...porque se realizó el 34º Campeonato Nacional de Paleta Frontón, un deporte que hay que difundir porque es un deporte peruano, odiundo de nuestro país y que ya se realiza internacionalmente. Ya falta poco para que se lleve a cabo el Torneo Nacional de Paleta Frontón que se jugará en cuatro series. El 14 de mayo los participantes intentarán arrebatar el título a nuestra megaestrella Kevin Martínez, actual Campeón Nacional de Paleta Frontón. Del sábado 14 de mayo al sábado 18 de junio, casi 900 jugadores se enfrentarán en diversas categorías. El presidente de la Federación Peruana de Paleta Frontón, Fernando Patroni, nos dio más detalles del 34º Torneo Nacional. Ya está confirmada una de las sedes, que es la sede de Andrés Abrilno Cáceres, donde tenemos cuatro canchas de la Federación en un perfecto estado y la próxima semana la estamos pintando para el campeonato. O sea, si te animas, puedes inscribirte, hay una categoría para ti. Te debo una paleta. Te debo una paleta, pero inscríbete, inscríbete y te la damos. ¿Cómo se sabe la Paleta Frontón es un deporte oriundo del Perú? Es un deporte oriundo del Perú la Paleta Frontón. Eso es lo más importante, que es un deporte peruano, un deporte que todos lo pueden practicar, fácil de practicar. El campeonato es por fases, o sea, no te va a tocar el primer partido contra Claudia Suárez ni contra Kevin Martínez. Definitivo, no me toca Fernando Patroni en el primer partido. No te va a tocar, te va a tocar uno de menos nivel. Los amantes de este deporte están invitados a participar en el Torneo Nacional y demostrar que son los mejores, así no sean profesionales de la paleta. Te invito. A lo mejor la haces ahí, yo creo que un partido podría ganarlo. Ya voy a comprarme un short. Ya pues. Ahí está entonces Fernando Patroni, el presidente de la federación, muy joven él, pero que viene trabajando bastante en la difusión de esta disciplina, la Paleta Frontón, que para poder internacionalizarse se tuvo que fusionar con la pelota vasca, que es más conocida, digamos, en el ámbito panamericano. Gracias. 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 Gracias.